Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Hoy porque ando Y con toda la fuerza De un submarino A conquistar a esa dama Que tanto juega conmigo My buddy Tom We're in a thermal climbing up Estoy dando tantas puertas Sin ningún sentido Pero tú ayer Cambiaste mi destino Me diste vida Mucha más vida que el vino Me diste fuerza Y a los días frío Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en tu camino 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 Gracias por ver el video